La letra A, A, L Supongamos que las letras A, A, L, representan las especies de un género grande en su propio país. Se supone que estas especies se asemejan entre sí en grados desiguales, como ocurre generalmente en la naturaleza y como está representado en el cuadro, por estar las letras a distancias desiguales. Llamaremos A, a una especie común muy difundida y variable, perteneciente a un género grande en su propia región. Las líneas de puntos ramificados y divergentes de longitudes desiguales, procedentes de A, pueden representar su variable descendencia. Se supone que las variaciones son ligerísimas, pero de la más diversa naturaleza. No se supone que todas aparezcan simultáneamente, sino, con frecuencia, tras largos intervalos de tiempo. Ni tampoco se supone que persistan durante periodos iguales. Solo las variaciones que sean en algún modo ventajosas serán conservadas o naturalmente seleccionadas. Y en este caso aparece la importancia del principio de la ventaja derivada de la divergencia de caracteres, pues esto llevará, en general, a que se conserven y acumulen por selección natural las variaciones más diferentes o divergentes, representadas por las líneas de puntos más externas. Cuando una línea de puntos llega a una de las líneas horizontales y está allí marcada con una letra minúscula con número, se supone que se ha acumulado una cantidad suficiente de variación para constituir una variedad bien marcada. Tanto, que se la juzgaría misma de ser registrada en una obra sistemática. Los intervalos entre las líneas horizontales del cuadro pueden representar cada uno un millar de generaciones o más. Después de un millar de generaciones se supone que la especie A ha producido dos variedades perfectamente marcadas, que son A1 y M1. Estas dos variedades estarán, por lo general, sometidas todavía a las mismas condiciones que hicieron variar a sus antepasados, y la tendencia a la variabilidad es en sí misma hereditaria. Por consiguiente, tenderán también a variar, y, por lo común, casi del mismo modo que lo hicieron sus padres. Es más, estas dos variedades, como son sólo formas ligeramente modificadas, tenderán a heredar las ventajas que hicieron a su tronco común, A, más numeroso que la mayor parte de los otros habitantes de la misma región. Participarán ellas también de aquellas ventajas más generales que hicieron del género a que perteneció la especie madre, A, un género grande en su propia región, y todas estas circunstancias son favorables a la producción de nuevas variedades. Si estas dos variedades son, pues, variables, las más divergentes de sus variaciones se conservarán, por lo común, durante las mil generaciones siguientes. Y después de este intervalo se supone que la variedad, A1, del cuadro ha producido la variedad, A2, que, debido al principio de la divergencia, diferirá más de, A, que lo que difirió la variedad, A1. La variedad, M1, se supone que ha producido dos variedades, a saber, M2 y S2, que difieren entre sí aún más de su antepasado común, A. Podemos continuar el proceso, por grados semejantes, durante cualquier espacio de tiempo, produciendo algunas de las variedades después de cada millar de generaciones sólo una variedad, pero de condición cada vez más modificada, produciendo otras, dos o tres variedades, y no consiguiendo otras producir ninguna. De este modo, las variedades o descendientes modificados del tronco común, A, continuarán, en general, aumentando en número y divergiendo en caracteres. En el cuadro, el proceso está representado hasta la diezmilésima generación, y en una forma condensada y simplificada, hasta la catorcemilésima generación. Pero esto no supone que el proceso continúe, siempre tan regularmente como está representado en el cuadro, aunque este es ya algo irregular, ni que se desarrolle sin interrupción. Es mucho más probable que cada forma permanezca inalterable durante largos periodos, y experimente después otra vez modificación. Tampoco se supone que las variedades más divergentes, invariablemente se conserven. Con frecuencia, una forma media puede durar mucho tiempo, y puede o no producir más de una forma descendiente modificada, pues la selección natural obra según la naturaleza de los puestos que estén desocupados, u ocupados imperfectamente, por otros seres, y esto dependerá de relaciones infinitamente complejas. Pero, por regla general, cuanto más diferente pueda hacerse la conformación de los descendientes de una especie, tantos más puestos podrán apropiarse y tanto más aumentará su descendencia modificada. En nuestro cuadro, la línea de sucesión está interrumpida a intervalos regulares por letras minúsculas con número, que señalan las formas sucesivas que han llegado a hacerlo bastante distintas para ser registradas como variedades. Pero estas interrupciones son imaginarias y podrían haberse puesto en cualquier punto después de intervalos suficientemente largos para permitir la acumulación de una considerable variación divergente. Como todos los descendientes modificados de una especie común y muy difundida perteneciente a un género grande, tenderán a participar de las mismas ventajas que hicieron a sus padres triunfar en la vida, continuarán generalmente multiplicándose en número, así como también divergiendo en caracteres. Esto está representado en el cuadro por las varias ramas divergentes que parten de A. La descendencia modificada de las ramas más modernas y más perfeccionadas de las líneas de descendencia probablemente ocupará con frecuencia el lugar de las ramas más antiguas y menos perfeccionadas, destruyéndolas así, lo que está representado en el cuadro por alguna de las ramas inferiores que no alcanza a las líneas horizontales superiores. En algunos casos, indudablemente, el proceso de modificación estará limitado a una sola línea de descendencia, y el número de descendientes modificados no aumentará, aunque puede haber aumentado la divergencia de la modificación. Este caso estaría representado en el diagrama si todas las líneas que parten de A fuesen suprimidas, excepto la que va desde A1 hasta A10. De este modo por ejemplo, el caballo de carreras inglés y el pointer inglés han ido evidentemente divergiendo poco a poco en sus caracteres de los troncos primitivos, sin que hayan dado ninguna nueva rama o raza. Se supone que, después de 10.000 generaciones, la especie A ha producido tres formas, A10, F10 y M10, que, por haber divergido en los caracteres durante las generaciones sucesivas, habrán llegado a diferir mucho, aunque quizá desigualmente, unas de otras y de su tronco común. Si suponemos que el cambio entre dos líneas horizontales de nuestro cuadro es pequeñísimo, estas tres formas podrían ser todavía solo variedades bien señaladas. Pero no tenemos más que suponer que los pasos en el proceso de modificación son más numerosos o mayores para que estas tres formas se conviertan en especies dudosas, es decir, formas que poseen en gran escala el carácter de especies, pero al mismo tiempo son semejantes a otras formas, o, por lo menos, en variedades bien definidas. De este modo, el cuadro muestra los grados por los que las diferencias pequeñas que distinguen las variedades crecen hasta convertirse en las diferencias mayores que distinguen las especies. Continuando el mismo proceso durante un gran número de generaciones, como, muestra el cuadro de un modo condensado y simplificado, obtenemos ocho especies, señaladas por las letras, A14, A, M14, descendientes todas de, A. De este modo, es como se multiplican las especies y se forman los géneros. En un género grande, es probable que más de una especie tenga que variar. En el cuadro se ha supuesto que otra especie, I, ha producido por etapas análogas, después de 10.000 generaciones, dos variedades bien caracterizadas, W10, I, Z10, o dos especies, según la intensidad del cambio que se suponga representada entre las líneas horizontales. Después de 14.000 generaciones, se supone que se han producido seis especies nuevas, señaladas por las letras, M14, A, Z14. En todo género, las especies que sean ya muy diferentes entre sí tenderán en general a producir el mayor número de descendientes modificados, pues son las que tendrán más probabilidad de ocupar puestos nuevos y muy diferentes en la economía de la naturaleza. Por esto, en el cuadro he escogido la especie extrema, A, y la especie casi extrema, I, como las que han variado más y han dado origen a nuevas variedades y especies. Las otras nueve especies, señaladas por letras mayúsculas, de nuestro género primitivo pueden continuar dando durante períodos largos, aunque desiguales, descendientes no modificados, lo que se representa en el cuadro por las líneas de puntos que se prolongan desigualmente hacia arriba. Pero durante el proceso de modificación representado en el cuadro, otro de nuestros principios, el de la extinción, habrá representado un papel importante. Como en cada país completamente poblado la selección natural necesariamente obra porque la forma seleccionada tiene alguna ventaja en la lucha por la vida sobre otras formas, habrá una tendencia constante en los descendientes perfeccionados de una especie cualquiera a suplantar y exterminar en cada generación a sus precursores y a su tronco primitivo. Para esto hay que recordar que la lucha será, en general, más rigurosa entre las formas que estén más relacionadas entre sí en costumbres, constitución y estructura, de aquí que todas las formas intermedias entre el estado primitivo y los más recientes, esto es, entre los estados menos perfeccionados y los más perfeccionados de la misma especie, así como también la especie madre primitiva misma, tenderán, en general, a extinguirse. Así ocurrirá probablemente con muchas ramas colaterales, que serán vencidas por ramas más modernas mejoradas. Sin embargo, si los descendientes mejorados de una especie penetran en un país distinto o se adaptan rápidamente a una estación nueva por completo, en la cual la descendencia y el tipo primitivo no entren en competencia, pueden ambos continuar viviendo. Si se admite, pues, que nuestro cuadro representa una cantidad considerable de modificación, la especie A y todas las variedades primitivas se habrán extinguido, estando reemplazadas por 8 especies nuevas, A14, A, M14, y la especie I estará reemplazada por 6 especies nuevas, M14, A, Z14. Pero podemos ir aún más lejos. Las especies primitivas de nuestro género se suponía que se asemejaban unas a otras en grados desiguales, como ocurre generalmente en la naturaleza, siendo la especie A más próxima a A, B, C, I, D, que a las otras especies, y la especie I más próxima a A, G, H, K, I, L, que a las otras. Se suponía también que las dos especies, A, E, I, eran especies comunísimas y muy difundidas, de modo que debían haber tenido primitivamente alguna ventaja sobre la mayor parte de las otras especies del género. Sus descendientes modificados, en un número de 14, a la 14 milésima generación habrán heredado probablemente algunas ventajas. Se habrán además modificado y perfeccionado de un modo diverso en cada generación, de modo que habrán llegado a adaptarse a muchos puestos adecuados en la economía natural del país. Parece, por lo tanto, sumamente probable que habrán ocupado los puestos, no sólo de sus antepasados, A, E, I, sino también de muchas de las especies primitivas, que eran más semejantes a sus padres, exterminándolas así. Por consiguiente poquísimas de las especies primitivas habrán transmitido descendientes a la 14 milésima generación. Podemos suponer que sólo una, F, de las dos especies, E, I, F, que eran las menos afines de las otras nueve especies primitivas, ha dado descendientes hasta esta última generación. Las nuevas especies de nuestro cuadro, que descienden de las 11 especies primitivas, serán ahora en número de 15. Debido a la tendencia divergente de la selección natural, la divergencia máxima de caracteres entre las especies, A14, y, Z14, será mucho mayor que entre las más diferentes de las 11 especies primitivas. Las nuevas especies, además, estarán relacionadas entre sí de modo muy diferente. De las 8 descendientes de A, las 3 señaladas por A14, Q14, y B14, estarán muy relacionadas por haberse separado recientemente de A10. B14 y F14, por haberse separado en un período anterior de A5, serán bastante distintas de las 3 especies primero mencionadas, I, por último, O14, E14, y M14, estarán muy relacionadas entre sí, pero por haberse separado desde el mismo principio del proceso de modificación, serán muy diferentes de las otras 5 especies, y pueden constituir un subgénero o un género distinto. Los 6 descendientes de I, formarán dos subgéneros o géneros. Pero como la especie primitiva, I, difería mucho de A, por estar casi en el otro extremo del género, los 6 descendientes de I, solo por la herencia, diferirán ya considerablemente de los 8 descendientes de A, pero, además, se supone que los dos grupos continúan divergiendo en direcciones distintas. Las especies intermedias, y esto es una consideración importantísima, que unían las especies primitivas A, E, I, exceptuando F, se han extinguido todas y no han dejado ningún descendiente. Por consiguiente, las 6 especies nuevas descendientes de I, y las 8 descendientes de A, tendrán que ser clasificadas como géneros muy distintos y hasta como subfamilias distintas. Así es como dos o más géneros se originan, por descendencia con modificación, de dos o más especies del mismo género. Y las dos o más especies madres se supone que han descendido de una especie de un género anterior. En nuestro cuadro se ha indicado esto por las líneas interrumpidas debajo de las letras mayúsculas, líneas que por abajo convergen en grupos hacia un punto común. Este punto representa una especie, el progenitor supuesto de nuestros diferentes subgéneros y géneros nuevos. Vale la pena reflexionar un momento sobre el carácter de la nueva especie, U14, que se supone que no ha variado mucho y que ha conservado la forma D, F, sin alteración, o alterada solo ligeramente. En este caso, sus afinidades con las otras 14 especies nuevas serán de naturaleza curiosa e indirecta. Por descender de una forma situada entre las especies madres A, E, I, que se suponen actualmente extinguidas y desconocidas, será, en cierto modo, intermedia entre los dos grupos descendientes de estas dos especies. Pero como estos dos grupos han continuado divergiendo en sus caracteres del tipo de sus progenitores, la nueva especie, U14, no será directamente intermedia entre ellos, sino más bien entre tipos de los dos grupos. Hasta ahora se ha supuesto que en el cuadro cada línea horizontal representa un millar de generaciones. Pero cada una puede representar un millón de generaciones, o más, o puede también representar una sección de las capas sucesivas de la corteza terrestre, que contienen restos de seres extinguidos, los cuales son con frecuencia intermedios en cierto grado entre los grupos existentes, y podemos explicarnos este hecho porque las especies extintas vivieron en diferentes épocas remotas, cuando las ramificaciones de las líneas de descendencia se habían separado menos. No hay razón alguna para limitar el proceso de ramificación, como queda explicado, a la formación solo de géneros, Si en el cuadro suponemos que es grande el cambio representado por cada grupo sucesivo de líneas divergentes de puntos, las formas, A14, A, P14, las formas, B14, I, F14, y las formas, O14, A, M14, constituirán tres géneros muy distintos. Tendremos también dos géneros muy distintos descendientes de, I, que diferirán mucho de los descendientes de, A. Estos dos grupos de géneros formarán de este modo dos familias u órdenes distintos, según la cantidad de modificación divergente que se suponga representada en el cuadro. Y las dos nuevas familias u órdenes descienden de dos especies del género primitivo, y se supone que estas descienden de alguna forma desconocida aún más antigua. Hemos visto que en cada país las especies que pertenecen a los géneros mayores son precisamente las que con más frecuencia presentan variedades o especies incipientes, esto, realmente, podía esperarse, pues como la selección natural obra mediante formas que tienen alguna ventaja sobre otras en la lucha por la existencia, obrará principalmente sobre aquellas que tienen ya alguna ventaja, y la magnitud de un grupo cualquiera muestra que sus especies han heredado de un antepasado común, alguna ventaja en común. Por consiguiente, la lucha por la producción de descendientes nuevos y modificados será principalmente entre los grupos mayores, que están todos esforzándose por aumentar en número. Un grupo grande vencerá lentamente a otro grupo grande, lo reducirá en número y hará disminuir así sus probabilidades de ulterior variación y perfeccionamiento. Dentro del mismo grupo grande, los subgrupos más recientes y más perfeccionados, por haberse separado y apoderado de muchos puestos nuevos en la economía de la naturaleza, tenderán constantemente a suplantar y destruir a los subgrupos más primitivos y menos perfeccionados. Los grupos y subgrupos pequeños y fragmentarios desaparecerán finalmente. Mirando al porvenir podemos predecir que los grupos de seres orgánicos actualmente grandes y triunfantes y que están poco interrumpidos, o sea los que hasta ahora han sufrido menos extinciones, continuarán aumentando durante un largo periodo. Pero nadie puede predecir que grupos prevalecerán finalmente, pues sabemos que muchos grupos muy desarrollados en otros tiempos han acabado por extinguirse, no todas las especies exitosas prosperan y transmiten descendencia. Mirando aún más a lo lejos en el porvenir podemos predecir que, debido al crecimiento contiguo y seguro de los grupos mayores, una multitud de grupos pequeños llegará a extinguirse por completo y no dejará descendiente alguno modificado, y que, por consiguiente, de las especies que viven en un periodo cualquiera, sumamente pocas transmitirán descendientes a un futuro remoto. Si las especies hubiesen sido creadas independientemente, no hubiera habido explicación posible de este género de clasificación, que se explica mediante la herencia y la acción compleja de la selección natural. ¡Gracias!